El mundo de origen por vivo yo Camino por doquier y nunca encuentro paz Pero salga al final por tener paz Gozando de amor y de libertad Pero yo no sé, pero yo no sé cuándo será Pero yo no sé, pero yo no sé cuándo será Sería yo por el mundo hasta hallar Esa paz que tanto espero la hallaré Pero yo no sé, pero yo no sé cuándo será Helelelele, helelele Ah, ah, ah La hallaré, la encontraré, pero si al final podré vas gozando de amor y de libertad Pero yo no sé cuándo será Pero yo no sé cuándo será Pero yo no sé